Música Nos encontramos acá en la primera jornada de este plebiscito y estamos acá en el colegio Lincoln College de San Bernardo ubicado en Almirante Riveros 1064 acá me encuentro con Marcela Ibáñez María, perdón, María Ibáñez encargada del colegio Hola María, ¿cómo estás? Buenos días Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien María, cuéntanos un poquito cómo ha sido este principio de primera jornada En realidad muy lento la gente ha llegado muy lenta, de agotera tenemos en estos momentos ingresados al CERVER 16 mesas constituidas y 6 mesas por constituir en estos momentos por el horario la delegada del CERVER está tratando de movilizar a la gente que está constituida que hay más de 3 personas cambiarlas a otras mesas para poder constituir 21 mesas porque hay una mesa que no tiene nadie y no tenemos más personas, más delegados para constituir la última mesa que nos queda Perfecto y si no lo pueden hacer tendrían que tomar personas que lleguen a votar Claro, las personas que lleguen a votar a esa mesa la primera, la segunda y la tercera tienen que quedar obligadamente y carabineros tienen que obligar si es que ellas no queden vamos a tener que hacerlo del malo nomás lamentablemente María, cuéntanos un poquito cómo va a ser el tema del aforo acá en caso de que comience el movimiento más fuerte En realidad los jóvenes que nos están ayudando en la entrada ellos tienen les informamos que cada uno de ellos tiene una mesa un par de mesas que tienen que ver cómo está el aforo en cada sala según el aforo de 5 personas en la sala puede ser una adentro y cuatro en la fila afuera en la fila del acceso al recinto van a tener que esperar la gente afuera hasta que se vaya bajando el número de la gente que está en la sala y así lo vamos a hacer pero en este momento tú ves, pues no se ha podido dar eso y no creo que se dé en realidad bueno, tenemos la esperanza que todos lleguen a votar estamos con hartos ánimos acá esperándolo pero bien la jornada ha sido tranquila no hemos tenido problemas nada como te digo nos falta solamente una mesa por constituir esperamos que la constituyamos de la manera aunque te tengo que decir que hay gente que llegó a otras mesas diciendo no soy apoderada de mesas pero quiero ser apoderada así que yo sé que no ha llegado nadie así que yo quiero colocar ah, pero buenísimo entonces así que hemos tenido personas que se han recibido ellas en sus mesas yo voto acá y quiero ser delegada o quiero ser de las mesas para poder que este proceso sea mejor y sé que con muy buen ánimo la gente muy educada nos ha tocado así que perfecto pero buenísimo eso sería bueno que se replicara en todos lados claro bueno ya entonces María a lo mejor mañana tal vez nos hacemos otro contacto para que nos cuentes cómo fue la jornada de este plebiscito muchas gracias gracias a ti que te vaya bien chao la parte mientras en la parte les dos les dos ya si muchas las las logras CC por Antarctica Films Argentina